Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo estoy contenta de estar otra vez aquí con ustedes porque como les dije en el video pasado, ya voy a tratar de traerles video más seguido y como ya pudieron ver en el título del video, les traigo unas compras del Centro de la Ciudad de México como muchos y muchas saben y algunos no, el Centro de la Ciudad de México se caracteriza por vender muchas, muchas cosas y a un bajo costo, lo que sí te quiero decir es que en este video no voy a poner los precios porque estas compras las hice aproximadamente hace como mes y medio y la computadora donde edite este video pues ya no la tengo, entonces se perdieron los clips por esta ocasión les voy a fallar en los precios, de otros me acuerdo lo que costaron entonces en la caja de descripción les voy a dejar los precios de lo que me acuerde y más o menos también los costos aproximados de lo que no y antes de que este video se haga más largo, te recomiendo que vayas por alguna botanita, agüita, un juguito y pues ahora sí a ver el video la primera compra es esto de Yves Rocher yo no conocía esta marca, o sea, la había oído y todo, pero nunca la había probado entonces yo iba camino a las tiendas donde compré lo demás y una consultora se me acercó y me dio unas muestras y ya saben, me hizo una prueba de una cremita en las manos, unos exfoliantes y bueno, le expliqué que yo tenía, se me estaba haciendo la piel grasa entonces me ofreció esos productos, los probé también y me gustaron mucho entonces pues los compré, ya les contaré más a detalle si quieren como una reseña de esta marca y mis primeras impresiones pero sí, la marca es Yves Rocher es una marca al parecer francesa y bueno, este es un gel purificante es para, es, pues sí, es jabón para la cara y esta es una crema matificante esta es, me comento que, o sea, es para todo el día pero la puedes utilizar mejor en el día y hay otra presentación que es para en la noche entonces primero te lavas tu carita con el gel y después te aplicas tu crema porque a pesar de tener la piel grasa es importante que también la mantengas hidratada y pues ya les contaré de todos modos en la caja de descripción les voy a estar dejando la dirección de estas tiendas por si ustedes ya son compradoras o quieren conocer la marca se las voy a dejar en la caja de información bien, en Nizarana, que es la segunda tienda a la que fui compré estos, ¿cómo se llaman? peroxidos porque yo soy la que me hago mis mechas californianas entonces ya tenía mi cabello natural como es entonces ya quería regresar como a ese look entonces pues compré mis peroxidos de 20 y de 10 volúmenes que son los que maltratan menos compré estos esmaltes que son de mis favoritos son de la marca Bisú este, bueno, este ya lo ocupe este es el tono sorbete 271 y este es un tono muy como tono mamey y es el número 268 dulce mamey compré estos dos que son similares este es un poco más como con fondo rosita este es más como azul, de hecho este es el que traigo puesto bueno, traigo un tono lila y encima traigo este este es el tono 102 el dorado y este es el 118 aire de libertad y están super super bonitos están muy de moda porque según son los que dan el efecto unicornio en las uñas labiales compré 4, 3 de la marca Bisú y 2, este es el número 24 que es mi labial favorito que me pongo diario por eso compré 2 como les digo es el tono número 24 como pueden ver es un tono muy nude muy para todos los días y me encanta y este es igual un rosa muy como para el diario igual es el tono número 104 también compré este de la marca Pie Apple es la línea Shalala son los holográficos y este es el número 22 bonita es igual un tono muy rosita aquí se ve muy como muy potente en la cámara pero es un rosa muy palo muy igual para todos los días de máscara de pestañas compré mi rímel favorito este es de la marca Maximus si no me equivoco este se llama Postissimus como ya les he dicho este creo que ya se los enseñé en un haul anterior que por aquí se los voy a estar dejando igual escogí el de té verde y ese me gusta porque tiene un aplicador esférico y en verdad deja las pestañas increíbles y es sumamente económico y también traje este que yo jamás lo había probado este es de la marca Hollywood Cosmetics y bueno este yo estaba buscando uno con aplicador así delgadito para las pestañas inferiores porque el de aplicador esférico me funciona pero siempre me hago un manchadero entonces yo quería algo así un aplicador chiquito flaquito para las pestañas inferiores y este me lo recomendaron ahí en la tienda y la verdad me está encantando demasiado demasiado también lo estoy utilizando como para las pestañas normales superiores y en verdad está muy muy padre y aparte vean me encanta el empaque porque es holográfico y se ve súper súper bonito también compré mis correctores favoritos es de la marca Verden Caconti y creo que ese es el tono medium medium algo así pero sí estos son mis correctores favoritos yo estaba utilizando un delineador tipo plumón y me gustaba mucho porque te dura todo todo el día pero con tantito que lagrimeara de pues ahora sí que de la parte interna del ojo se me desaparecía entonces pues quise regresar a utilizar los lápices tradicionales de maderita y compré dos de estos son de la marca I'm Natural o IM Natural obviamente en tono negro ya sé que estas ya tienen siglos en estar pues en la onda del maquillaje y todo eso pero yo jamás había probado una entonces vi estas esponjas de silicón y aparte me encantó porque bueno tiene brillitos está súper súper bonita y la quise probar pero la verdad no me convenció como deja el maquillaje o no sé si sea mi base de maquillaje que se seca muy muy rápido y esa la tienes que trabajar muy rápido entonces no sé si con otro tipo de base con alguna más líquida o que tarde menos en secarse funcione bien pero no me convencieron estas esponjas de silicón y esto amigo se ha convertido en mi mejor amigo es una esponjita y me costó súper súper barata me costó que si 15 pesos es un cepillito facial y la verdad me ha encantado de lo o sea no sé no sé ni qué decirles porque esto me ha ayudado bastante bastante en mi cara hace una micro exfoliación muy muy ligera y todos los días entonces ayuda mucho mucho a que tu carita esté siempre siempre bien limpia hace tiempo me quedé sin desmaquillante entonces lo único que tenía en mi en mi baño era un aceite de almendras entonces por la emergencia de ella quererme ir a dormir pues lo utilice y desde entonces es lo que he estado utilizando desmaquillante porque me ha ayudado mucho 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 a mis pestañas se me han fortalecido ya casi no se me caen y pues si me ayudaron me ayudó mucho mucho a que me crecieran las pestañas entonces me surtí también de aceititos estos son los de aceite de almendras dulces de la marca Pris este desde cuando lo había yo querido probar es un como un cosito para que no se te hagan los grumos de rimel este yo lo pedí por aliexpress pero jamás me llegó y me hicieron mi reembolso y todo y este vean todavía tiene precio me costó 11 pesos y pues no lo he utilizado entonces si quieren después le hacemos la prueba de producto a ver que tal funciona he buscado enchinadores pero ninguno me funciona y dije bueno tal vez este si me funcione pero tampoco es así vean se puede hacer más pequeñito y en la parte de aquí trae su gomita de repuesto pero no tampoco me ha funcionado entonces si saben de algún enchinador de pestañas que sea bueno por favor recomiéndenmelo y déjenmelo en los comentarios porfa porque pues no este tampoco me funcionó compré mi pegamento de pestañas pero ya después me di cuenta que este no es el que yo utilizo yo utilizo el que es un como un botecito bueno no como cosito metálico a ver se los enseño este es el que yo utilizo es de la marca rachel duo algo así y este voy viendo que se llama rayo algo así rayo duo entonces yo soy súper sensible de los ojos hasta que encontré este y es el que me ha venido funcionando y pues me dieron este entonces pues no sé no lo he querido utilizar igual por miedo a que vaya a hacer reacción o algo así pero pues me tendré que arriesgar para ver si no me hace daño también obviamente compré mis pestañas estas son mis pestañas que utilizo todos todos los días estas son las que yo utilizo del diario que es el número 9 según son las Stefan y traje dos paquetitos y también traje estas otras que voy viendo y creo que son distintas no sé si pueden ver que estas se ven un poco más como más con volumen y estas se ven un poquito menos con volumen pero según son las mismas son el número 20 estas nunca las he probado bueno del número y según se llaman Sorsha número 20 Sorsha pero esta marca me gusta mucho entonces pues si me traje estos cuatro paquetitos de pestañas también me traje este paquetito de limas me costó muy muy barato y bueno porque nunca las limas son como las liguitas del cabello siempre siempre se te pierden entonces pues traje mejor un paquete traje también este pulidor de uñas y traje este cepillito porque bueno cuando hice mis compras yo traía uñas postizas entonces no me gustaba traerlas tan sucias entonces para limpiármelas traje este cepillito pero bueno ya traigo ahora si mis uñas normales pero igual me va a funcionar compre también estos que este es un fijador de maquillaje para piel grasa para cutis graso es de la marca tutube cosmetics que yo jamás la había oído y jamás he probado esta marca estos no los he probado pero pues ya les estaré igual diciendo que tal salen y de la misma línea me traje esta agua micelar que según esto trae células madre es igual como les dije de la marca tutube cosmetics y pues si entonces este según dice que limpia desmaquilla previene irritaciones hidrata y suaviza y según no te deja grasosa la piel entonces pues ya los estaré probando también compre este blush que es de la marca city color me gusta mucho esta marca también sus labiales son muy muy buenos este es en el tono mauve y la verdad pigmenta demasiado con tantito ya tienes vean apenas o sea no les miento apenas puse el dedo y vean o sea pigmenta mucho mucho me gusta porque no es un rosa rosa es algo más así como como quemado como bronce y tiene unos brillitos a mi me chocan los brillitos en el blush pero estos casi no se notan y pues son muy muy finitos y pues no se ve así como que que traes el super glow el super brillo pero si me gustó mucho también compre esta otra paleta de correctores yo ya había comprado una similar pero ahora compre esta otra estos son correctores en crema y no los he utilizado tanto solamente aquí como que les metí el dedo para como para hacerles la prueba pero si este es de la marca PUSHAS y dice aquí Face Concealer Palette y pues si no dice más vean costó muy muy barata me costó 69 pesos y si y ya por último de Nizarana compre este espejo que son de los que tiene aumento y también creo que recuerdo que salió muy barato y me gustó porque son de los que pues se pueden poner así como les dije eso fue de Nizarana y esto lo compre afuera sobre correo mayor compre estos protectores porque bueno con los tenis no me gusta usar calcetines entonces pues compre estos protectores de pie obviamente en tono blanco para que se confunda un poco con los tenis y estos me costaron 20 pesos también compre estas bolitas que yo sé que son para el cabello pero se los puse a unos tenis porque yo ya tengo unos tenis que traen bolitas y se me hace que bueno se ven súper bonitos entonces tengo unos que son así totalmente blancos entonces para darles un poco de color pues les compre estas bolitas este par me costó 8 pesos y también compre este polvito que según es el polvo para hacer las uñas tipo espejo me costó 25 pesos pero déjenme decirles que no funciona nada más te deja como así como tal cual como está como brillitos entonces no funcionó entonces yo creo que voy a seguir buscando uno que se me deje las uñas como espejo también si saben de alguno así que pueda conseguir fácil me lo dejan en los comentarios para ponerlo a prueba esta ya es de otra tienda yo iba a comprar a la tienda del señor ángel que es muy famoso ya saben que de todos modos todos se los dejo en la caja de descripción y en la entradita de la placita donde está él venden muchas muchas paletas obviamente son las réplicas y esta ya me la habían regalado a mí pero se me cayó y se me rompió pero como me gustaba mucho entonces me di a la tarea de conseguirla entonces cuando la vi no dudé en comprarla esta es de la marca Beauty Creations aquí dice Boudoir Shadows y vean me encanta para empezar el empaque porque es rosa y como de lace de encaje y vean las sombras son los tonos que yo utilizo a diario yo utilizo muchos tonos nude y cafés entonces por eso me encantó esta paleta entonces cuando la vi decidí volver a comprarla ahora si vamos con la tienda del señor ángel yo iba buscando unas mascarillas que son muy famosas que son para los pies y eso lo que hace es que te quita la piel muerta durante toda una semana se te está escarapelando el pie pero no lo encontré entonces traje este que desde cuando yo lo había visto ahí con él bueno tiene dos tiene este y el que yo había visto que bueno son los mismos realmente este es un gel perfeccionador y la verdad me puede encantar según es de la marca MAC pero pues obviamente no pero me encanta este es un primer que te deja la piel no saben super super suavecita y tiene según esto pedacitos de oro que o sea no se ven si te pones no no se ven pero en verdad esto te deja la piel super super rica si no te pones crema con esto te hidrata muy muy bien también traje este limpiador de brochas este tiene olor a limón y esto lo que haces es poner un poco en alguna toallita o papel y limpias tu brocha para que no esté tan tan sucia o si quieres cambiar de colores pues esto te ayuda a que no se mezclen lo que si es que huele muy muy fuerte porque tiene alcohol entonces huele muy fuerte este es de limón y hay otro que es de canela este me costó 50 pesos y este me costó 80 pesos también me traje este delineador que según es de la marca Lime Crime y me gusta solamente lo compré porque es de unicornio vean o sea aparte de que la caja está súper súper bonita es un delineador líquido vean es negro pero es como color humo y tiene brillitos vean se los voy a a probar vean o sea si se ven los brillitos si te lo pones pero igual para salir en la noche pues se lo puedes poner con los brillitos se ve súper súper bonito este me costó me parece que 35 pesos y también traje estas mascarillas que estas se me hicieron súper súper chistosas esta es de brócoli esta es de sandía y esta es de blueberry todas todas son para para hidratar y para mantener como tu piel húmeda pero ya probé una era igual de sandía pero era de otra marca y me gustó mucho me dejó la piel muy muy rica muy fresca y como les digo todas son para hidratar la piel para hacerla más como más jovial y si estas me costaron cada una 8 pesos y siempre el señor ángel te da cosas de regalo en esta ocasión nos dio estas cremas que son de rosa negra y como lodo como barro no se como arcilla es la palabra estas no las he probado pero pues a ver que tal funcionan también fui a la tienda de todo moda y yo andaba buscando una bolsita así porque la que tenía así como para salir de rápido y solamente echar tu dinero y tu celular ya se me había roto entonces compré esta que se me hizo súper súper bonita que nunca vi que trajera esto y me encantó esta bolita está súper súper rica vean trae este como llavero de corazón y de peluchito y esta me costó 249 pesos me gustó mucho esta pequeñita y pues para lo básico pues está súper bien también compré un antibacterial de unicornio este me costó creo que 15 pesos algo así y este vaso que no sé dónde dejé el popote que me gustó mucho vean es de helado y este me costó 149 pesos me parece y pues qué te pareció el video espero que te haya gustado mucho ya sabes cualquier cosa me lo puedes dejar en los comentarios o si no al final del video van a estar apareciendo mis redes sociales que son mis redes sociales personales y ahí te voy a estar contestando cualquier duda cualquier cosita y pues sí espero que te haya gustado mucho que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo video bye mujer tan bella yo con una botella me deja enredar fácil y cae en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me da